Por asesoramiento legal nos hemos presentado a trabajar, ya que a nosotros no se nos dio ninguna constancia, digamos, de que estamos despedidos, no nos dieron fotocopia del acta ayer en supervisión, así que nosotros, el asesor legal, nos dijo directamente, ustedes hoy se presentan a trabajar, nosotros hacemos horario de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estamos trabajando. La directora, la nueva directora interina, no nos permitió trabajar con chicos, nosotros tuvimos la intención de trabajar con los grupos, no se nos permitió, entonces estábamos cumpliendo horario. Vino la supervisora Soto de Región 3 y ella nos vino con un total atropello diciendo que nos tenemos que retirar la institución. Yo le planteé esto de que no nos dio ningún papel o constancia de que la cual a nosotros se nos da de baja la designación, la señora lo primero que hizo diciendo que yo le estaba levantando la voz y que iba a llamar a la policía. Entonces, como siempre, se maneja con el atropello acá en la institución escolar. ¿Fueron maltratados? ¿La policía los intentó sacar de acá del hogar a la escuela? No, vino una comisaria correctamente, mire, fíjese la coherencia, muchas veces le expliqué cuál era la modalidad que nosotros estábamos haciendo porque en realidad le contamos que nos despedimos, le explicamos por qué estábamos acá y que no teníamos ninguna constancia para retirarnos, para hacer un proceso legal y la comisaria enseguida entendió todo, dijo no, están en su reclamo correcto. La comisaria vino, se retiró y se fueron. O sea, dejó a un policía que está en ellos para cuidar la entrada del hogar, pero no era como lo expresaba la supervisora. ¿Y ustedes qué piensan hacer? Nosotros ya estamos con los procesos legales, tenemos que hacer un proceso administrativo, pero nosotros venimos trabajando normalmente porque el proceso que la señora supervisora tenía que hacer correctamente no lo hizo. Fíjese, sin y malejo, hoy me entero que viene una colega de educación física, pues yo soy del área de educación física y viene ya como reemplazante mío. O sea, a mí ayer me dieron de baja y tengo cinco días para hacerme descargo y no me permiten en esos cinco días hacer el descargo y el atropello de la supervisora ya está mandando a otra profe de educación física al hogar.